Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Impactante prohibición de Demet Ozdemir a Kanyaman, Demet nunca volverá a visitar Kanyaman. Los famosos actores Demet Ozdemir y Kanyaman, que compartieron el papel principal en la serie de televisión Erkensikus hace años, parecen haber entrado en una nueva era en sus vidas con su relación renovada. Pero esta vez, llama la atención tanto el drama como la tensión entre ellos. Según la noticia que sacudió al mundo de las revistas recientemente, Demet Ozdemir tiene una solicitud sorprendente de Kanyaman. Demet Ozdemir y Kanyaman, que consiguieron una gran base de fans con la serie de televisión Erkensikus, decidieron darle una segunda oportunidad a su relación después de mucho tiempo. Sin embargo, esta vez la dinámica de su relación parece bastante diferente. La nueva prohibición impuesta por Demet Ozdemir a Kanyaman causó un efecto explosivo en el mundo de las revistas. Supuestamente, Demet prohibió a Kanyaman besarse y tener escenas íntimas con sus socios en los proyectos que protagonizó. Esta decisión de Demet Ozdemir puede deberse a su deseo de proteger sus límites personales a medida que se intensifica la competencia en el sector. Especialmente en los últimos tiempos, los esfuerzos de la pareja por mantener su compromiso mutuo y la sensibilidad de Demet sobre este tema se muestran como una de las principales razones de esta prohibición. Sin embargo, esta restricción extraordinaria está en la agenda no solo de Kanyaman, sino también de los equipos de producción y socios con los que trabaja. Tras esta noticia, todas las miradas se dirigieron a Kanyaman. Todos sus aficionados esperan con gran curiosidad cómo reaccionará el carismático jugador ante esta prohibición. ¿Qué impacto tendrá esta prohibición en los proyectos de la carrera de Kanyaman? Es un gran interrogante que paso dará Kanyaman, que tiene una gran base de seguidores especialmente en Italia y que está experimentando un ascenso internacional en su carrera, ante esta prohibición. También es un tema de debate si tales restricciones son sostenibles. ¿Esta decisión de Demet Ozdemir puede fortalecer la relación de pareja o causará problemas mayores? ¿Qué tan realista es tal prohibición, especialmente considerando la importancia de la libertad y el espacio creativo en la carrera de actor? ¿Esta decisión de Demet Ozdemir fortalecerá la confianza mutua de la pareja o será un punto de ruptura? Este desarrollo sorprende y emociona a los fanáticos. Si bien, por un lado, se agradecen los esfuerzos de la pareja por preservar su compromiso mutuo y su relación, por otro, es motivo de curiosidad cuáles serán las consecuencias a largo plazo de tales restricciones en sus carreras profesionales. Los comentarios sobre el tema en las redes sociales se dividen en dos. Mientras un grupo sostiene que Demet Ozdemir tiene razón y que así su relación será más fuerte, el otro grupo piensa que está mal que la vida profesional esté tan entrelazada con la vida personal. En los próximos días quedará claro si Kanyaman aceptará esta situación y qué camino seguirán en su relación. Como resultado, esta tensa situación entre Demet Ozdemir y Kanyaman continúa generando un gran entusiasmo en el mundo de las revistas. Se espera con ansias ver cómo evolucionará esta nueva era en su relación y cómo la pareja superará este difícil proceso. Si, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.